El Chiqui Chiqui Sao DJ Súbele, Súbele, Súbele Vamos a bailar el nuevo baile, el nuevo baile ¿Qué te gusta, qué te gusta? Se llama el más de bate Como el chocolate Vamos a bailar el nuevo baile, el nuevo baile ¿Qué te gusta, qué te gusta? Se llama el más de bate Como el chocolate Vamos arriba, la baja suavecito La abres un poquito y la echas a un ladito Manos arriba, la baja suavecito La abres un poquito y la echas a un ladito Llego a la tumba y yo me encuentro emocionado Tengo mucha plata, par de chicas a mi lado Y todo el mundo ya se encuentra careceado Cuando me ven con ellas quedan asombrados Con la terca limeño, ra, ra Todo el mundo está bailando, ra, ra Toda la pista se invade de diversión Pero yo quiero mucho más, yo quiero algo mejor A ver si que me mando a cambiar, comienza a sonar Sube la temperatura y empezó a bailar Todo el mundo a mi lado, se queda contagiado Y me empiezan a seguir como si fueran obligados Vamos a bailar el nuevo baile, el nuevo baile Que te gusta, que te gusta, que se llama El más de bate Como el chocolate Vamos a bailar el nuevo baile, el nuevo baile Que te gusta, que te gusta, que se llama El más de bate Como el chocolate Manos arriba, la baja suavecito La abres un poquito y la hecha a un ladito Manos arriba, la baja suavecito La abres un poquito y la hecha a un ladito El baile bate, bate, bate Eso es matemático Baby yo te juro que no soy catedrático Pero para la music yo si soy piensanático Oye, ten cuidado o te voy con el ánimo Es el nuevo baile que ahora mismo está de moda El baile bate, bate, te enamora Y sentirás que lo adoras Vengo con mi ritmo como un halo, como toda Y ahora les quiero decir que me perdonen la demora El baile bate, bate, nos gozamos Disfrutamos, nos bailamos Que todos nos olvidamos Y muy bien, nos pasamos La gente grita eso, está de lo mejor Y hay tía en el mango, qué tremendo show Vamos a bailar el nuevo baile, el nuevo baile Que te gusta, que te gusta, que se llama El baile bate Como el chocolate Vamos a bailar el nuevo baile, el nuevo baile Que te gusta, que te gusta, que se llama El baile bate Como el chocolate Manos arriba, la baja suavecito La abres un poquito y la echas a un ladito Manos arriba, la baja suavecito La abres un poquito y la echas a un ladito B.I.P. 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 Gracias por ver el video.